...que es lo más urgente en esa necesidad de mesa que el gobierno debería tener y escuchar. A ver, son dos cuestiones. Por un lado, digamos una concertación económica social a escala nacional porque tenemos un problema gravísimo y es que en este momento no me equivoco ni exagero cuando digo que el 70% de la población económicamente activa no llega a fin de mes. O sea, todos sabemos, en realidad, que una familia para poder llegar apenas, sin ninguna capacidad de ahorro, a fin de mes necesita un salario de 25.000 pesos para arriba. Y también todos sabemos, porque lo dicen las estadísticas oficiales, que la mitad de la población está cobrando menos de 10.000 pesos. Con lo cual, aún calculando dos ingresos, en un porcentaje importante de familias no llegan a esa cifra, el 20% de la población económicamente activa supera los 30.000 pesos. Con lo cual, acá el problema de base que tenés no es ni destituyente, ni inconspirativo, ni electoral. Es que 7 de cada 10 argentinos están teniendo problemas para llegar a fin de mes y la política se ha metido en la casa de la gente de la peor de las maneras. Porque se metió por la ventana y ahora a las 7 de la tarde, en lugar de prender la televisión a ver una novela o fútbol para todos, que ya no va a haber más, tenés que agarrar un papel y un lápiz y tenés que empezar a recortar qué no vas a comprar más, qué no vas a consumir más porque no llegás. Gracias. 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 Gracias.